Nos encontramos en estos momentos en el hospital Manuel Angelí Garacá, que a esa hora de la mañana hay una madre de familia pues que se encuentra preocupada, en realidad desesperada porque su menor hija pues fue atacada el día de ayer con clavos en la cabeza y al parecer pues abusada también en Oventeni, ¿no? Ella está pidiendo justicia para que esto pues no quede impune. Madrecita, buenos días. Sabemos lo que estás atravesando en estos momentos, sentimos el dolor. ¿Y tu nombre cuál es? Yo me llamo Lucy Gregoria Leyva Mesa. Lucy Gregoria, coméntanos qué ha pasado, cuándo exactamente. Lucy, ayer el día domingo estábamos cosechando café y era las 12 de mediodía, hemos ido a almorzar. ¿Dónde? En casa, en chacra. ¿Oventeni? En chacra era. ¿Exactamente dónde queda tu chacra? Allá arriba por Mencoreani. ¿Mencoreani pertenece a Oventeni? Sí, sí, hemos terminado de almorzar y mi esposo se fue a lavar café y yo me fui al cafetal ya, pues voy a avanzar. Le dejó a mi hijita solita y estaba, no terminaba de comer todavía. Yo le dije a Giovannita, voy a estar adelantando para avanzar, quería terminar de coger café y ella se ha quedado, pues como ella tiene el costumbre de comer despacio. ¿Solita se ha quedado en la casa? No había nada, todos nos hemos ido a coger café y ya, pues. Y de ahí, de ahí, mientras que nosotros hemos salido, no sé, ay, no más habrá de entrada, pues. ¿Quién ha entrado? Porque desde muy a... no es por la primera, son dos veces ya que nos ha saltado. ¿Dos veces ya? Sí, dos veces nos ha saltado. Ah, ha ingresado a robar tu vivienda. Y ahí entonces la encontró a tu hija ayer. Ah, sí. Primera vez cuando adentró, primer día que adentró, se iba toda la plata. A mi esposo le han amarrado. ¿Cuánto de plata se ha llevado la primera vez? Primera vez se ha llevado 15 mil soles más 2 mil soles. ¿Y a tu esposo lo habían amarrado? Sí, lo habían amarrado. ¿Eso fue cuánto tiempo fue? Pocos días nomás. ¿Una semana habrá pasado? Sí, dos semanas pasó. ¿Dos semanas pasó? Sí, dos semanas pasó. Ya, y luego el día de ayer, ¿pero quién sería esta persona? ¿Ustedes tienen su nombre? ¿Saben quién es? No, son desconocidos, porque... ¿No sería uno entonces? No, son tres. ¿Tres que han ingresado? Sí, son tres. Ya, entonces ayer ingresaron y a tu hijo la encontraron ahí. Sí, como se ha quedado en la casa, como se ha quedado solita, peco, la comiendo. Y ahí nomás adentraron. Y a mi hijita le ha agarrado, la han querido violar, todo su ropita le ha roto, su sucio le ha roto. Y como la niña recién tiene un ceñito y no se ha dejado, ya nomás le botaron en la cama y lo clavaron, peco. ¿Con clavo? Sí, dos clavos tiene. ¿Cómo? ¿Pero no llegaron a usarla? No. No. ¿Qué le han donisticado a los doctores? ¿Se refieren que los clavos siguen la cabeza o ya trataron de sacar? No, no, no lo han sacado. Me dijo el doctor no se puede sacar aquí porque teníamos que ir a Lima. Ahorita están haciendo transferencias para ir a Lima. Ay, yo pediría que me apoye. ¿Qué te apoye? No, para mi pasaje. Dinero para tu pasaje o algunos gastos que se van a necesitar, ¿no? En Lima. A tu hija entonces lo van a trasladar. Sí, pero porque eso no va a quedar así. Yo quisiera que nos apoye. Más queda para chapar esos.